Sobre nubes de algodón, va desnuda en su cortez Pétalos de sueños, pétalos de sueños de papel Lunas verdes cruzarán, viento suave de cartón Vuela sobre nubes, vuela sobre nubes De algodón, de algodón Vuela sobre nubes, vuela sobre nubes De algodón Vuela sobre nubes, se evaporará como contas de cristal Soles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Nobre nubes de algodón, va desnuda en su cortez Busca despertarse, busca despertarse Vuela sobre nubes, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal Voles, soles, humo, se evaporará como contas de cristal